¿Qué significa la violación o un fraude al derecho? Al derecho a votar, al derecho a sufragar, porque el ciudadano va con la idea y el compromiso de gobernante electo y de ciudadano de que solamente pueda durar en el cargo el tiempo para el que fue convocada la elección. Hacer a espaldas del electorado en lo oscurito no solamente es antipolítico, sino inconstitucional. ¿Otra vez inconstitucional? Definitivamente, yo considero que es inconstitucional, a pesar de la opinión del ministro Góngora Pimentel, que él dice que es constitucional porque cumple con los requisitos formales. Por una razón, ya en el pasado en Chiapas pretendieron prorrogar los plazos de diputados y presidentes municipales. De hecho ya hay jurisprudencia en ese caso concreto. En el 2016, la 47, 48, 49, 50 y 51, de aquella época la ponente fue Margarita Luna Ramos. Margarita Luna Ramos. Y precisamente llega la corte a la conclusión de la inconstitucional por unanimidad de la prórroga de mandato, diciendo Congreso local o legislatura local no está facultada para mover la constitución con ese propósito de prórroga de mandato. Debe respetarse el derecho al sufragio y debe tenerse certidumbre jurídica, credibilidad, seguridad para que el voto no se distorsione y equipara como un subterfugio la prórroga de mandato a una reelección de facto. Así es. Así que yo creo que que esta debe ser otra vez declarada inconstitucional por la corte. El gobernador de ese estado que está por dejar el cargo, Kiko Vega, anunció hace algunos días que va a firmarla y la va a publicar el diario oficial del estado para darle curso a que la corte pues la combata. ¿Cuál es el procedimiento para que la gente lo entienda? Yo creo que el PAN se lo pide al gobernador porque previamente habían planteado la inconstitucionalidad, el municipio, uno de los municipios y la corte, Mexicali exactamente, y la corte resolvió que como no era un hecho consumado, no había materia. No había materia y con toda la razón. Esto confundió en parte a la opinión pública, pero quedó claro finalmente que aunque la corte quisiera no podía declararla inconstitucional hasta que no se consumara. De ahí le piden al gobernador que la promulgue, el gobernador la promulga, que su idea inicial era no promulgarla. Y entonces dejen aptitud a los órganos legitimados para plantear la inconstitucionalidad, que serían el 33% de los diputados que no lo cubren, los partidos políticos, la Fiscalía General de la República y por supuesto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habrá quien diga que la Comisión Nacional no está legitimada porque se trata de un tema electoral. En realidad no se trata de un tema electoral. Se trata de una acción legislativa de prorrogar o modificar la Constitución y la ley, que es distinto a un proceso electoral. De tal manera que yo creo que sí está legitimada. ¿Debemos creerle a la corte de que va a actuar en este caso correctamente? Pues yo creo que... Yo tengo dudas, Franca. Yo creo que las dudas podrían surgir por la prórroga de las comisiones en el Senado, que fue reciente, pero no se refiere a un proceso electoral directo, como el caso de Baja California. Yo creo que el precedente más directo para el caso de Baja California es Chiapas y no son en el caso del Senado. Si ya hay jurisprudencia, ¿esto facilita que la corte se pronuncie en contra? Yo creo que sí hay una base suficientemente sólida como para que la corte se pronuncie en ese mismo sentido. ¿La corte sigue siendo este poder contenedor, equilibrador o también ya fue sometido, en su opinión? Yo creo que la corte, a pesar de que entraron dos nuevos ministros propuestos por el presidente actual, conserva de todas maneras este carácter autónomo. Y los ministros que han tomado posesión son ministros solventes. Juan Luis González Alcántara hizo un papel espléndido como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y Yasmín Esquivel, digamos, abundarían las sentencias dictadas en el Tribunal de Justicia Administrativa, en los que actuó como un órgano de la legalidad, de la constitucionalidad y, desde luego, en muchos casos de defensa social frente a arbitrariedades de autoridades locales. Dice el presidente que él no sabía de esta iniciativa y hay declaraciones del presidente del PAN que dice que la secretaria de Gobernación se lo pidió y se lo pidió la presidenta del partido Morena. ¿A quién le creemos? Bueno, es frecuente que no se contradigan el presidente y su gabinete. No diría a quién creerle porque o contesta uno por razón de subordinación jerárquica o por razón de la verdad. Como no me consta quién la tenga, pues quién sabe quién haya dicho la verdad. Muy bien. ¿Qué opinión le merece Ignacio Morales Lechuga que muchos digan que es un antecedente de reelección a este gobierno? Por supuesto que el presidente debe haber pensado que sobre ese lado se iban a cargar las cosas, por supuesto. Y sobre todo cuando recientemente, cuando él firma su compromiso de no reelección, remata diciendo que no se va a reelegir, pero agrega una nota. Permaneceré en el poder mientras el pueblo quiera. Así es. Y esto podría enderezarse por el lado de la prórroga de mandato. Pero la Constitución, ¿para qué firmar una carta ante notario público cuando la Constitución lo obliga a no reelegirse? Así es. Yo creo que es innecesaria una suscripción, excepto que sienta él que la opinión pública no le está creyendo o no le cree que cumpla con la Constitución, sobre todo por el antecedente del memorándum en relación a la reforma educativa cuando dijo no la aplico. Claro. Y que además se perdió. ¿Qué pasará si otros estados utilizan este mismo mecanismo en sentido contrario? Es decir, ¿podría haber un Congreso de un partido distinto al del gobernador y pueden, con este mismo mecanismo, echarlo del gobierno? Bueno. Bueno, una cuestión sería la, digamos, destitución de un gobernante, procedimiento, y otro sería, digamos, reducir el plazo para el que fue electo. Pero tiene el mismo sentido violatorio o conculcatorio que la prórroga. La destitución es otra cosa. ¿Pero sí podrían hacerlo algunos congresos estatales? La destitución, sí, hay procedimientos constitucionales para esto, para una renuncia, licencia o destitución de un cargo de cualquier funcionario electo. Pero en el caso concreto de la prórroga, yo creo que prorrogarlo o reducirlo es lo mismo. ¿Qué significa para la democracia una reforma como esta? Un atentado, obviamente. La democracia tiene que ser transparente, segura, respetuosa, y estas acciones, el oscurito, a espaldas de los electores de la sociedad, la tiende a debilitar, claro. Y debilita sobre todo la presencia de los que atentan contra la democracia. Digamos, la democracia como forma de gobierno, como institución, ahí está. Los que se debilitan son el gobernador Bonilla y los diputados que se habla entraron a este enjuague. Claro.